el comandante David Santoyo Hernández vamos a platicar porque pues si si lo reconozco lo acepto pero bueno vamos a vamos a agradecer a nuestros patrocinadores a Vimatec Vicente Aguirre a Publixi, María García, San José Actipan Jorge Espina, a Plaza Dorada Blanca Peralta, Flor de Aloe Ángel del Castillo, Huelden Sarquís Mena, Hotel Holiday Inn Finza Alfonso Gómez Quintanar Pinzón, Proyectos y Construcciones Jean Paul Pinzón, Maco Mangueras y Conexiones Gerardo Navarro, El Pollo Feliz Arnoldo de la Rocha y ¿ya dijo usted el grupo Pinzón? sí señor más dos ah pues eso es lo que estaba esperando que usted complemente bueno nos faltan dos esta semana primero Dios signamos vamos a cerrar pero yo me voy a preguntar ¿por qué siempre tiene usted castigada a Fina? porque la visión puede aparador que no a ver señor a ver señor Fina es una contratación de usted ajá pero no porque la tiene usted siempre castigada no yo no a ver Fina en qué momento este te hemos mandado para allá es que dice que una vez que estaba sentada en esa silla roja y usted le echó una mirada fulminante dijo no me vuelvo a sentar vamos a hablar de cosas relevantes ¿te parece? sí o no mi querido David a los órdenes oye vivimos hoy un México como nunca ni siquiera nos imaginamos definitivamente ni los 70's ni los 80's no 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 como nunca lo de las olimpiadas y los estudiantes nada no hombre nada ¿qué piensas? ¿qué pasa? ¿qué se quebró? ¿qué se rompió para que vivamos hoy? ¿para que hoy tengamos un país en llamas? definitivamente esto viene una trascendencia yo fui partícipe de una época en la cual definitivamente fuimos éramos comandados y ledereados por excelentes policías fue una de las grandes cosas que se ha derroto aquí en este país las improvisaciones ¿grandes gentes como quiénes? ¿cómo? lo voy a mencionar como el general Mendeolea Raúl Mendeolea Cerecero vamos a hablar por el general el mundo de Arriaga López etcétera son personajes que tenían que tenían carrera porque esto es una carrera definitivamente no este y hay una gran diversidad y una circunstancia que se ha venido presentando se ha tratado de capacitar supuestamente a los elementos definitivamente es necesario pero hay una circunstancia que debido también a los bajos salarios muchos elementos se dan de alta porque no encuentran otro trabajo una y lideriados con una persona que no tiene la capacidad ni la experiencia para poder encauzarlos eso es uno de los grandes resultados a men de que se vino dando una trascendencia cuando la la comisión se crea la comisión de derechos humanos muy necesaria cuando el presidente salió a ser votar se vino se vino se dio una transición muy muy rápida y sin estar preparados en este país para poderla asimilar y haberla llevado como debería de haber sido no no estoy defendiendo que no debería de estar esta comisión que sucedió que había abusos como en todos los en todas las profesiones de ciertos elementos de autoridad abusos excesos de ciertos elementos de autoridad y no estoy hablando nada más de la policía estoy hablando porque la la comisión de derechos humanos se genera para tratar de solventar los excesos de autoridades judiciales ministeriales policiales entonces se pone se implementa de una manera arbitraria y y y sin haber llevado una trascendencia nuestro primer este ombudsman fue un ex procurador general de la república que eso es una es un un contrasentido el doctor magrego exactamente entonces se genera una política de inacción hacia las autoridades que ejecutábamos las órdenes las acciones que el mismo ordenó siendo funcionario totalmente fue persecutor y después fue defensor efectivamente a lo cual le digo yo yo estoy de acuerdo en que se hayan acotado ese tipo de 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 abusos de abusos que sí porque así lo sabía pero eran los menos pero déjeme preguntarle como de Santoyo usted de acuerdo a los datos que nos daban al programa usted estuvo y entró en la era en la época de Luis Echeverría Luis Echeverría Álvarez le tocó el 68 usted no el 68 no el 70 no yo entré en el 75 yo entré en el 75 cuando salía cuando él salía como como calificar la acción de Luis Echeverría en esos momentos tan ángeles para México dos en ese entonces la PGR era emblemática era simbólica tenía grandes comandantes y tenía delegados que si bien o mal con tuvemos o no pero el país estaba en paz y sobre todo con el narco hoy es todo lo contrario bueno usted me pide una opinión de cómo veía yo al presidente ¿cómo eran las que ustedes y hoy con esta Guardia Nacional y la desaparición de los corpos federales ha sido un verdadero caos? definitivamente volvemos a las trascendencias sin 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 una cuestión planificada ¿por qué? me preguntaba usted el presidente Luis Echeverría en ese entonces cuando entro yo estaba del procurador general de la república don Pedro Ojeda Pauviada un personaje que había venido que tenía una trascendencia dentro de la misma institución entonces estaba de director el general Edmundo Arriaga López y de su director Barakiel Ortiz Lelgaria esos personajes ya tenían trascendencia de 15, 20 años dentro de la institución claro o sea lo que llamamos el servicio civil de carrera simple y sencillamente el daño ni siquiera se mencionaba pero era un real en los hechos ahora se llama y se le llama así que decíamos la trascendencia entonces eran personajes que si definitivamente y es entendible conocían lo bueno y lo malo lo bueno y lo malo sabíamos identificar cómo corromper y cómo no permitir que se corrompiera porque sabíamos exactamente lo bueno y lo malo podíamos identificar y calificar y evaluar un doctor evaluó a un doctor un ingeniero evaluó a un ingeniero un policía evaluó a un policía no digo no estoy demeritar de la mental no estoy demeritando las profesiones y mucho menos la abogacía pero a mí ya me tocó tener parte de abogados de abogados que venían de migración por ejemplo que llegaban a ordenar a mí me tocó una persona que a mí me tocó yo salí cuando llegó Genaro García Luna por ejemplo yo salí tan cuestionado y tan exhibido de honrosa trayectoria esa es una de las grandes circunstancias que está detenido en Estados Unidos que definitivamente vamos a entenderlo y aceptarlo yo no compagino pero lo que sí determino es porque no está sentenciado está señalado está imputado como presunto sin embargo voy bien les voy mencionando cómo se fue deteriorando cuando eran carreras eran imposiciones una persona con la menor trascendencia policial que venía del CISEN que el CISEN es un organismo muy respetable pero con una función totalmente diferente que no por el hecho igual como un militar no porque traigamos un arma mucho menos somos investigadores yo no puedo manejar un cuartel yo no puedo manejar un pelotón yo no puedo ingresar a ciertas áreas pero ya sabe usted quién si se puede porque ya son ingenieros son doctores son constructores etcétera 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 me queda claro y esa es una de las lo que está sucediendo claro eso es algo de lo que nos está llevando a lo mismo un hospital dirigido por un ingeniero pues para operar pues está canijo o un secretario de seguridad pública federal que hoy es gobernador de Sonora y la sustituye una periodista convertida en jefa policial oiga yo le pregunto ¿y cómo le hago? no que me diga ¿cómo le hago? se ha ido de ya sabe quién dos cosas tú no conoces a este tipo es un payaso pero bueno nos ayuda nos ayuda todavía no oye este en tantos años de carrera ¿cuántas veces viste la muerte inminente? mira definitivamente sí estuve en situaciones algunas son cosas que yo en lo personal y este lo he manejado en un nivel muy este muy privado muy privado que me ha estado con la familia porque pero sí sí lo viví obviamente porque mi actividad siempre fue una de las más peligrosas porque fue el tráfico de drogas yo tuve 25 cambios yo entré en 75 mi primer plaza en la PGR en la PGR sí yo siempre fui PGR excepción de honrosamente y fui invitado aquí por la presidenta Blanca Alcalá para hacerme este director del 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 serie 911 del serie estuve un año y medio con ella y además toda mi carrera fue en la PGR mi primer plaza fue en la Brigada Blanca nada más contra la Liga 23 de septiembre y posteriormente se creó con nosotros en este grupo en esa institución se creó el grupo de contrabandos con un comandante que es poblano su hermano fue poblano director de la Policía Judicial del Estado Moguel Álvarez Moguel y su hermano fue comandante llegó con el procurador Oscar Flores Sánchez genera creamos de gran memoria de gran memoria eran personajes que nos dejaban trabajar teníamos y en el buen plan hay una de las circunstancias que genera el buen éxito la mediatez la inmediatez para el asunto ahora nos generan dos circunstancias es muy difícil yo en mis casi 30 años de policía nunca encontré alguien delinquiento así es como un policía es como un periodista que saca el Pulitzer encontrar una es muy raro es un garbanzo de alivio yo me retén eso que abriera llegó una cajona y pum de repente ay mira trae la droga no o trataban de huir brincarnos abandonarla etcétera entonces era un proceso de investigación era un proceso totalmente de investigación sagacidad etcétera que podíamos ir elaborando entonces para encontrar la flagrancia es muy difícil ahora para poder actuar y eso viene desde la comisión de derechos humanos que tendría que agarrar en flagrancia que es muy difícil y si no lo que se llama la cuasi flagrancia que es cuando va corriendo pues es un lapso de dos o tres minutos que es muy difícil entonces ya no puede ya no puede actuar uno eso sí se derivaba en acciones antijurídicas eso sí lo reconozco que se podían derivar pero en inmediatecia ahí está y ahí está el resultado no era no es lo ideal pero más sin embargo que alguien que demuestre lo contrario Comandante Santoyo explica que estuvo usted desde el grupo antinarcóticos o de narcóticos de la PGR de la distinta PGR del cual llegó a recordar Manuel Vázquez de la gobernación y es en el brutal decomiso histórico del rechubufa en Chihuahua ¿a usted le tocó? yo estaba en la Procuraduría General de República ¿cuándo fue esa acción? fue Miguel Aldana Miguel Aldana fue un persona de Aldana y lo digo fuerte y que dito fue uno de los advenerizos en la policía fue de una de las circunstancias que se hubieron presentado yo lo digo y siempre lo dije él era primo hermano de la que fue procuradora del Distrito Federal Victoria Victoria Arata Udibarra entonces fueron circunstancias políticas y a mí me tocó un gran personaje como humano como compañero como jefe más no como policía el licenciado Manuel Ibarra Herrera él era comisionado con Manuel Vázquez de Migración y lo hacen director general de la Policía Judicial Federal entonces de ahí vienen inconsistencias y entonces en una de las circunstancias que llegan no no tocando las situaciones que yo siempre he estado de acuerdo hay instancias hay instancias legales para perseguir para que la gente reporte para que la gente se queje o denuncie las actividades o actitudes ilegales de cualquier persona al margen de la ley incluyéndonos a los policías está el mismo Ministerio Público si yo chantajeo soborno o lo que sea ¿cuál es el caso del búfalo? ¿el caso fue investigación o fue para meter una cortina de humo? no 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 porque una cortina de humo con esa cantidad de droga es demasiado este definitivamente si fue una investigación fue una investigación de la Policía Judicial Federal si si porque el estar una de las principales la función de la PGR o ahora FGR es perseguir los delitos que contempla todo el Código Penal Federal incluye contrabando evasión fiscal daños a ataques a leyes generales de comunicación ya me tiraron un poste de la CFE rayar la carga y una de las principales actividades es la persecución de los delitos de narcotráfico pero casualmente se da lo de la Chubufa en Chihuahua y viene lo de la gente de la TRE señor Camarena fueron dos eventos diferentes definitivamente totalmente pero van concatenados los gustos o parte del mito parte del mito porque hay si lo entendemos acuérdense que no había prensa en ese entonces eso fue ya en el sexenio de Miguel de la Madrid claro está el domate de conversación ajá exactamente que le caigan el muerto a él desde la gente de la DEA Camarena no 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 esto lo que sabemos como policías y eso lo digo por eso lo pregunto saben el corrillo fue una acción individualizada de Rafael Caro Quintero dentro de las situaciones que él fue uno de los que destaparon la cloaca dentro de a el nivel de los de los jerarcas del narcotráfico como esas personas una secretaria que se cree más que el jefe entonces él estaba en un restaurante con otras personas estaba ingiriendo bebidas alcohólicas drogándose entonces ven determina que está ahí esta persona y como decimos en el largo si en el largo se calienta y dice a ver vayan a ver lo levantan se lo llevan a no sabiendas él les dijo pero como no tenían identificación porque esas personas trabajaban cubiertas y no es que trabajen en cubiertas no traían armas ellos venían el ADEA trabaja investigando infiltrándose y entonces comparte información con las autoridades y ya de ahí pasaba la información el CICEN es otra cosa el CICEN es sobre todo actividades electrónicas de intervención de teléfono la policía política de los presidentes para pronto investigar a los este periodista que no me gusta este gobernador hacía la aljúber entonces en ese entonces en ese entonces yo también por favor obviamente entonces hoy más creo que en año entonces se les pasó la mano en el calentón y adiós y adiós Manuel Buendía Manuel Buendía era un era un mercenario del periodismo la verdad era el libro que acaba de hacer de la Cerna de Negris en ese momento se lo digo porque yo como policía estaba era Tibiritávaro los periodistas Matarini y Lideros que en ese entonces eran los monstruos de la nota roja eran los mercenarios se lo digo porque yo era tropa todavía yo todavía no llegaba porque yo si tuve una ascendencia de agentes eran tres eran varias categorías ABC jefe de grupo segundo comandante y primer comandante en la escuela yo fui trascendiendo al transcurso de los años y con instituto y todo entonces pero hubo los albenerizos que si llegaban pues de la noche a la mañana llegaban claro y todo con muchas personas si lo digo fuerte querido porque ahí están los historiales entonces estas personas eran amigos de los comandantes Camarón según y si lo sabían para pararle las broncas para no escribir el clásico los de negris de ese entonces entonces quien fue claro que si y si quien fue fue Chocorrol yo cuando estuve en la brigada blanca ahí está involucrado absolutamente un hijo sobrino de los Ávila Camacho el Moro Fé el Moro Ávila el de la moto era hasta artista era modelo yo los conocí fuimos compañeros cuando en la brigada blanca fue una conjunción de Luis Echeverría cuando tratan de secuestrar a la hermana del licenciado López Portillo en el centro presidente electo a Margarita ahí en la colonia Condesa y habían de haber secuestrado al empresario al retomontano a Garza Sade la habían matado efectivamente involucrada por el hijo de Rosario Ibarra de Piedra que ella lo hizo un bar de la amada por Dios entonces tratan de secuestrarla el piojo negro el piojo blanco etcétera así había una jerarquía como en todas como muchas empresas delincuenciales la la liga 23 de septiembre era una de las instancias mejor organizadas para el terrorismo en este país que fue una conjunción sí entre otras que fue una conjunción de varios de la gente rezagada de Lucio Cabañas del PP-Way Partido Único de América etcétera etcétera con adoctrinamiento de allá en Rusia de la en la universidad este Nicolaita no Nicolaita es el nombre era también parte de lo mismo una muy famosa ahorita me recuerdo el nombre en Moscú sí los llevaban los adroctrinaban pero tenían una circunstancia eran muy disciplinados se movían entonces tratan de secuestrar a la hermana se dan enfrentamiento con ustedes ya los tenían detectados ya claro que ya teníamos ya se sabía ya se sabía quiénes eran más no sabían dónde estaban porque tenían una circunstancia que no podían estar más de 24 se estaban moviendo muy constantemente dentro de las de las formas de actuar de ellos que ahora tenemos bien identificados nos costaba mucho trabajo pero en fin entonces tratan de secuestrar a la hermana se arma el enfrentamiento a la señora se arrastra y todo y toca ahí una buena vecina le abre la puerta y se mete entonces cuando Echeverría nos ordena ordena que se genere la brigada blanca entonces ¿qué es eso? es una conjunción de todas las policías de la república mexicana ¿la crema de los cuerpos policiales? pues hasta eso no se crea porque yo ni era ni creer apenas era cremita porque yo tenía yo tenía como eso fue en 76 no, no, tenía yo meses tenía yo como 5 meses y nos agarraron a 10 elementos de la policía judicial ¿sabe qué nos envió? Arturo Durazo yo trabajé con Arturo Durazo y con sí, claro ¿se hizo usted camarón? no, no porque yo fue muy poco por el tiempo pero lo conocí porque dicen que fue bueno pues como policía era buen jefe y mi hijo también pues cuando se hizo el secretario de seguridad pública que era el director de policía de tránsito pues la de la impuesta digo no fue nada ortodoxo era el hermano de López Portillo era muy amigo de él era el madredor el golpeador eso sí en la época de estudiantes dicen que de estudiantes ¿qué se rompió? antaño había rapidísimo una regla de oro del presidente o de los cuerpos policíacos federales con el narco ¿qué se rompe a raíz de que llega Ernesto Zedillo o mejor dicho con Vicente Fox es cuando se viene este rompimiento y viene la implosión del narco y de las bandas y los asesinatos y ejecuciones ¿qué se rompió? ¿había una regla de oro o no? no, no había una regla de oro definitivamente así como un un acuerdo no había un acuerdo tácito la corrupción no tenía perdón perdón entonces no, no había un acuerdo tácito sino lo que había sí definitivamente había un respeto muy grande para nuestra institución y para el ejército porque definitivamente nosotros estábamos capacitados para investigar sabíamos las áreas de influencia de los delincuentes ¿qué se rompe? ¿qué se rompe? que nosotros teníamos controlada es lo que se llama ahora se llama la delincuencia organizada ahora está desorganizada nosotros no permitíamos que la violencia en ningún momento ¿no era como el odeo? no el narcomenudeo viene existiendo a raíz de la descomposición y cuando Estados Unidos cierra la frontera con Miguel de la Madrid y a principios de de Salinas por las cuestiones políticas cierran y se empieza a quedar la mercancía aquí porque aquí lo único que se quedaba era marihuana era puro paso siempre fue un país de paso claro entonces era muy poco lo que había el narcomenudeo realmente no que eso que era una de las reglas saca lo que quieras pero no me dejas nada en territorio pues no no había reglas porque es un contrasentido simplemente lo que pasaba no lo que se encontraba se decomisaba lo que se quedaba y no había enfrentamientos ¿por qué? porque teníamos una circunstancia entonces si ayer no veíamos eso si 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 porque había lo siguiente la respuesta era brutal del Estado vamos a hacerlo porque el Estado es la única entidad legal que tiene la potestad de la violencia de la fuerza la potestad la ley de la mano y los recursos pero cuando hay voluntad no no claro cuando hay voluntad cuando se volvió político y clientela está sucediendo lo que está sucediendo esto David es primera vez espero que vengas nuevamente porque don José Centeno que ya nos está mirando el reloj te favorece todavía Pepe por cierto tengo un chile para usted entonces dicen que le dio una santa madrina en el padre pero que Dios guarde la hora este espero no no pero por supuesto que te vamos a volver a invitar hay cualquier cantidad de temas en Puebla el comandante Francisco Sánchez Naves el famoso Pelón el Coyac todo eso en frente de la oficina de la Judicial Federal ahí en la una oficina porque en el 1980 fue delegado Pula de la Judicial Federal o comandante fue comandante y después renunció para hacerte secretario de Seguridad Pública del Estado que se trajo a los Inurreta claro con Piñolaya Alejandra Almeida dice buenas tardes y saludos a todos saludos comandante muy arriesgado su trabajo mi reconocimiento gracias cari carincita feliz inicio de semana saludos al equipo de Foro 21 y México Prioridad gracias cari carincita aquí tenemos más saludos a los patrocinadores del programa para que vea usted como cari carincita si es gente inteligente y sensible por eso su nombre lo dice además cari carincita alma canuto trinidad felicidades comandante santoyo como usted ya no hay cari carincita aplausos gracias muchas gracias gracias a ustedes cuando gusten tú me dices y aquí estoy a sus órdenes no se vaya porque ya está Pepe Centeno para seguir de alguna manera con este tema que pero en el lado polaco polaco en el lado polaco polaco aquí es el operativo lo negro la sangre la muerte lo otro es más negro el horror lo otro es más negro abusado pero con carta para poder hacerlo con impunidad total regresamos en dos minutos las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada ven con tu familia y vive una experiencia única aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas anticipa tus compras disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consciente a toda la familia recuerda que por ti y por todos los que queremos seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada Plaza Dorada Flor de Aloe es una empresa mexicana fundada en el año 2000 que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras entre ellos se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.